9 de marzo de 1812. Llegada de San Martín. San Martín y Carlos María de Alvear desembarcan en Buenos Aires y se ponen al frente de la creación de un regimiento de caballería. Organizan una logia clandestina ligada a la masonería y toman contacto con la sociedad patriótica, organización criolla, liderada por Bernardo Monteagudo, con la que comparten el mismo objetivo, la emancipación de América.